Bienvenidos a la Isla del Coco. Es el lugar perfecto para el viajero que viene de vacaciones. También es un hermoso parque nacional que tiene un bosque tropical y más sitios naturales. Hay gran diversidad de la ecología y el tiempo está agradable. La Isla del Coco situada en el Océano Pacífico. Es de 341 miles de la costa pacífica de Costa Rica. Muchas personas describen la Isla del Coco como una isla paradisiaca porque está en el buen locación. Fue declarada parque nacional en 1978. La isla es sensacional. Son ideal para tomar fotografías, bucear y observar la naturaleza. A muchas personas les gusta ir a la Isla del Coco porque bucean en el océano. Debajo del agua, la biodiversidad es magnífica. La isla es la casa de muchas especies diversas. Por ejemplo, hay 300 y más especies de pescado. También hay animales grandes marinos, tal como el tiburón, el león marino y el delfín. El territorio de la Isla del Coco se caracteriza a llover mucho y tener buena temperatura. El tiempo típicamente hace nublado y húmedo. El territorio montañoso y tiempo tropical crean 200 cascadas. En mi opinión, la Isla del Coco es el más perfecto parque nacional.